Lente Regional, noticias y opinión. Hicimos los acercamientos con el alcalde Justo Pastor Martínez y pues las mejores intenciones de poder llegar a un empalme satisfactorio y pues la idea aquí es ya presentar las comisiones, estamos en ese propósito ya de capacitación y vamos a presentar la comisión por parte mía como alcalde electo, igualmente lo que me ha manifestado justo es de que ya están listos también para el 21 de noviembre. Nos vamos a reunir ya para adelantar ya el cronograma de actividad en cada una de las dependencias donde se va a comenzar a llevar a cabo este proceso. Señor alcalde, para usted no es nuevo llegar a esta administración porque ya fue mandatario en el periodo anterior, ¿qué espera encontrar? Bueno, yo primeramente quiero agradecerle a Dios quien es el que me ha dado la posibilidad y la oportunidad de llegar a este cargo tan importante como es la administración municipal. Yo siempre he previsto y siempre he estado pendiente de ser un servidor de la comunidad, pretendo yo encontrar una administración donde podamos hacer un empalme satisfactorio y los procesos seguirlos adelante. Hay muchos procesos que vienen encaminados con las diferentes instituciones, con las diferentes entes gubernamentales del Estado y pues ahí pretendemos nosotros continuar este proceso importantísimo. Y pues la visión, la visión es ayudarle a toda la comunidad de Solita de acuerdo al plan de gobierno que elaboramos. Ya vamos a entrar en un proceso importante como es la elaboración de un plan de desarrollo, aterrizado de acuerdo y acorde a las necesidades que identificó la comunidad del municipio de Solita. ¿Qué ejes fundamentales para trabajar en ese plan de desarrollo? ¿Qué ejes fundamentales? Ahí tenemos nosotros la parte vial que es una de las necesidades prioritarias del tema de vivienda, servicios públicos, agua potable y saneamiento básico, entre otros el sector agropecuario que va de la mano. Tenemos muchas necesidades que identificó las comunidades en los PD. Mi plan de gobierno quedó enfocado totalmente, el 100% darle cumplimiento a esos PD. Y pues es muy satisfactorio encontrar hoy muchas instituciones del orden nacional, internacional, departamental, con esa vocación de querer aportar y seguir trabajando en beneficio de toda esta proyección que se ha hecho con las comunidades. Luis Antonio Morales, alcalde electo del municipio de Solita, pues gracias por atendernos en el ente regional. A partir de la próxima semana ya se comenzaría a hacer esas reuniones de trabajo entre las distintas comisiones de empalve. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, noticias y opinión. Tú eres único. Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.